Descubrimientos científicos del innovador y curioso ser humano moderno. Existen cinco claves que nos abrirán las puertas al futuro. La primera clave consiste en ceros y unos en forma de información digital. Los seres humanos cada vez somos más inteligentes gracias a la revolución digital y nuestras vidas cambian rápidamente. La segunda clave son los nuevos materiales. Los seres humanos ya no estamos limitados a los materiales naturales. Gracias al desarrollo de nuevos materiales artificiales hemos alcanzado un punto de inflexión en la historia. La tercera clave es la ingeniería genética. Aunque actualmente haya comida en abundancia, puede que no sea así en un futuro cercano. Pero mediante la ingeniería genética la humanidad podrá ser capaz de superar esta gran amenaza. La cuarta clave son las mutaciones. Las mutaciones causan enfermedades y son un elemento importante en la evolución humana. En este documental resolveremos los misterios que se esconden detrás de este fenómeno sorprendente. La quinta clave es el sol. La necesidad del ser humano para conseguir energía no parece conocer límites. Actualmente se busca una forma de energía sostenible para el futuro relacionada con el sol. Abriremos las puertas al futuro de la ciencia a través de estas asombrosas cinco claves. Las cinco claves. Los precios a nivel mundial se han disparado debido a una escasez de alimentos que ha originado la sequía prolongada. Las calles se han convertido en el refugio de aquellas personas sin hogar que llegaron a la ciudad en busca de comida pero que no han podido encontrar un sitio para vivir. Las revoltas estallan en todo el mundo. La población exige arroz y pan, lo que provoca tensiones con los gobiernos. ¿Cuál es la clave para solucionar esta crisis? Esta semilla empieza su viaje. Las semillas son la clave de la vida. Han sido el sustento de la humanidad durante innumerables siglos. ¿Qué sería de nuestro futuro si las semillas desaparecieran? Tercera parte. Las semillas. Estamos en Svalbard, en Noruega. Un archipiélago situado cerca del Ártico. Casi el 60% del archipiélago está cubierto de nieve y hielo. Svalbard, que significa costa fría, es una tierra glacial y árida, capaz de alojar pocas formas de vida. Sin embargo, aquí se encuentra el Banco Mundial de Semillas, el cual atesora todas las semillas del mundo. Pero, ¿por qué se encuentra este banco de semillas en un sitio tan extremo y tan aislado? El edificio está situado a 130 metros por encima del nivel del mar, y la sala que alberga las semillas se encuentra a 120 metros de la entrada exterior, lo que las mantiene a salvo incluso en caso de catástrofe natural. Además, el banco está tan sólidamente construido que podría soportar una explosión nuclear. En realidad, el objetivo del Banco de Semillas de Svalbard es crear un lugar en que éstas puedan estar guardadas para siempre, sin necesidad de recursos externos como la electricidad, ya que la temperatura permanece estable por sí sola. Y además, aquí están totalmente protegidas, ya que se trata de un sitio aislado. Incluso en el día final de la humanidad, cuando el mundo esté reducido a cenizas, el ser humano tendría una última esperanza gracias al Banco de Semillas. Estas semillas le darían una nueva oportunidad. Incluso si una catástrofe devastara el mundo, las semillas supondrían el retorno de la vegetación a la Tierra. La Tierra recuperaría su color verde y albergaría vida gracias a una pequeña semilla. Las semillas son un recurso muy valioso que alimenta a toda la humanidad y nutre las diferentes formas de vida en la Tierra. Son plantas embrionarias. Protegidos dentro de la semilla, se encuentran el embrión, el cual germinará y dará lugar a una plántula. Y el endospermo, que aportará los nutrientes necesarios al embrión para que pueda crecer. Las semillas contienen carbohidratos, grasas, proteínas y una gran variedad de minerales. Una vez plantada en la Tierra, la semilla germinará, sus raíces se extenderán y el tallo y las hojas brotarán. Después, la planta usará el agua y la luz del sol para crecer. En este momento, en sus hojas se produce una reacción química esencial llamada fotosíntesis. La fotosíntesis tiene lugar en el interior de la clorofila, en las células de la planta. La clorofila, que contiene un pigmento verde, realiza una función importantísima. Así, mediante el proceso bioquímico más importante del mundo, la luz del sol se utiliza como fuente de energía para transformar el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Las plantas y sus frutos, que crecen gracias a este proceso, aportan nutrientes a los herbívoros. Estos nutrientes van escalando en la cadena alimentaria hasta llegar a los humanos. Cuando las plantas florecen, atraen a los insectos y se preparan para fabricar sus semillas. El polen y el óvulo se forman dentro de la flor. Son el sistema reproductivo de la planta. Después, gracias a la polinización, nacerá una semilla. La planta, que empieza su vida como semilla, se reproduce mediante sus propias semillas y estos descendientes se convertirán en nuevas plantas. A la larga, nosotros somos los beneficiarios de este proceso. Las semillas han transformado la vida de las personas. De la infinidad de semillas que existen, el ser humano escoge aquellas que podrá utilizar como alimento y cosechar. Estas semillas se denominan cultivos. Las variedades que cultivamos y comemos, como el arroz, el trigo, el maíz y las judías, son en realidad las semillas que los seres humanos eligieron hace miles de años. Durante siglos, los humanos fueron cazadores y recolectores, pero con los nuevos conocimientos de cómo usar las semillas, empezaron a llevar una vida sedentaria y mediante la agricultura aprendieron a guardar los alimentos. De esta manera, se podían ahorrar el tiempo que antes dedicaban a la búsqueda de comida. Y fue durante este tiempo libre cuando crearon las bases de lo que sería la civilización. Esta es la razón por la cual las cunas de la civilización se encuentran donde se desarrollaron los cultivos más importantes para el ser humano, como el trigo, el arroz y el maíz. El río Amarillo es la cuna de la civilización china. Es aquí, en la fértil tierra enriquecida por los loes acumulados en el valle del río Amarillo, donde el arroz se cultivó por primera vez, lo que impulsó el crecimiento de la antigua civilización china. El Nilo y el delta del río Indo eran lugares idóneos para el cultivo del trigo y por eso dieron lugar a las civilizaciones del antiguo Egipto y del valle del Indo. En los Andes, centro de la civilización inca, es donde se originó el maíz. En resumen, las civilizaciones se desarrollaron en los lugares donde era beneficioso cultivar alimentos como el arroz, el trigo y el maíz. Incluso ahora, miles de años después de la formación de estas civilizaciones antiguas, nosotros obtenemos innumerables beneficios del cultivo de esas semillas. La mayoría de lo que comemos, llevamos puesto y disfrutamos, existe gracias a las semillas. El café que disfrutamos cada mañana, la ropa elegante que llevamos y el banco de madera en el cual esta chica está sentada proviene de las semillas. El siglo XIX fue testigo de una rápida transición de una sociedad agrícola a una industrial. Esto conllevó una explosión demográfica mundial. En esa época, Thomas Mazos, un economista británico, ya pronosticó una escasez de alimentos a causa del incremento de la población mundial. Afirmó que mientras que la productividad agrícola crecía linealmente, la población mundial lo hacía a un ritmo exponencial. Por esta razón, el mundo experimentaría una crisis alimentaria en el futuro próximo. Como si quisiera confirmar las predicciones de Malthus, la población mundial se duplicó en apenas 120 años y de hecho, el mundo tuvo que hacer frente a una escasez de alimentos. Los métodos de cultivo tradicionales no podían seguir el ritmo del rápido aumento de población. Pero entonces, mientras la población mundial continuaba creciendo a un ritmo vertiginoso, la tan temida crisis alimentaria pronosticada no se produjo. ¿Cómo fue el ser humano capaz de solucionar la escasez de comida? En el siglo XX, se empezó a usar el poder de la ciencia para combatir la inminente y prevista crisis alimentaria. Empezaron a cruzar cultivos. Mediante el cruce de variedades con características diferentes, se puede crear una nueva variedad con las cualidades deseadas. El chile dulce, un híbrido entre el pimiento morrón y el chile, es un ejemplo obtenido con esta técnica. Actualmente, la mayoría de los cereales, frutas y verduras consumidos en Corea se obtienen mediante este proceso. Se han hecho grandes esfuerzos para cultivar las variedades más grandes y resistentes a los insectos. Así, para crear una manzana roja y grande, cruzarán una manzana roja y pequeña con una manzana verde y grande. Después, de las manzanas obtenidas, solo se elegirán las más grandes y rojas, las cuales se reproducirán usando las técnicas tradicionales. Si sembramos las semillas de las manzanas rojas y grandes, obtendremos unas manzanas más rojas y más grandes. Y en la próxima generación, las manzanas que cosecharemos serán incluso más rojas y más grandes. Después de repetir este proceso durante años, habremos creado una variedad de manzanas rojas y grandes. Otro ejemplo de una variedad que se ha obtenido con éxito es el trigo semienano. A mediados del siglo XX, Norman Borlaug viajó a México en busca de una solución para paliar el problema de la escasez de comida. Seleccionó una variedad de trigo de tallo corto pero robusto, que tenía los granos pequeños, y lo cruzó con otra variedad de tallo más largo y débil, que sin embargo tenía unos granos más grandes. El resultado fue un trigo semienano, que tenía los granos grandes pero el tallo corto, y que por tanto podía resistir los vientos fuertes. La introducción de esta variedad de trigo en los países del tercer mundo afectados por la pruna duplica su abastecimiento de comida. La técnica del cruce de variedades se ha aplicado también en el arroz en Asia. Se está desarrollando una variedad semienana de arroz que ofrece un rendimiento alto y que ayuda a paliar los problemas de escasez de alimentos en la zona. En aquel tiempo, Corea también pasaba por un periodo de dificultades agrícolas. Sin embargo, gracias al desarrollo del arroz tongil, el rendimiento de las cosechas de arroz creció de 3.500 millones de toneladas en 1966 a 6.000 millones en sólo 10 años. Corea fue autosuficiente en la producción de alimentos por primera vez. Otro factor que ha revolucionado la eficacia en la producción de comida es el desarrollo de los fertilizantes químicos. Mediante la síntesis química del nitrógeno, el cual tiene un papel importantísimo en el crecimiento de las plantas, se han alcanzado unos niveles sin precedentes en la productividad agrícola. Durante el siglo XX, tanto el cruce de variedades como los fertilizantes químicos contribuyeron sustancialmente a paliar la crisis de alimentos que padecía la humanidad. El extraordinario desarrollo de las ciencias agrícolas ha revolucionado sin duda la capacidad del ser humano para autoabastecerse. Este desarrollo extraordinario en la producción de alimentos se llama la primera revolución verde. El rendimiento del maíz se ha multiplicado por 7 desde que tenemos híbridos. Y el del arroz se ha duplicado o triplicado en los últimos 70 u 80 años. Esto significa que necesitaríamos toda esa cantidad de tierra para alimentar a la misma cantidad de gente. Así que sin la revolución verde o sin el cruce de variedades, necesitaríamos básicamente de 2 a 7 veces más de tierra para alimentar a la misma cantidad de gente, la población que tenemos en la actualidad. En el siglo XIX, el ser humano tuvo que afrontar una escasez de alimentos, pero gracias a la revolución verde, empezamos a encontrar la solución a ese problema. Tomás Malzus fue incapaz de pronosticar el potencial de producción que conllevaría la ciencia y la tecnología. Por su parte, Norman Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la humanidad, gracias al papel destacado que tuvo en la revolución verde. La revolución verde del siglo XX ha sido la fuerza motriz y también los cimientos de un aumento significativo en los niveles de vida de la población de nuestro pequeño planeta. Ha ayudado a mantener unida a la civilización. No obstante, en el siglo XXI acecha una nueva amenaza de hambruna. Año 2050. Las víctimas siguen aumentando en el sur de Europa debido a una ola de calor generalizada. Las temperaturas superan los 40 grados. Una sequía persistente en la zona del Mediterráneo ha secado por completo los cultivos, dejando a los agricultores desolados y arruinados. Debido al calentamiento global, las temperaturas han aumentado a unos 6,4 grados centígrados en 100 años. Una multitud de refugiados cruza las fronteras en busca de comida y agua. Incapaces de encontrar una alternativa, los países que sobreviven cierran sus fronteras. En consecuencia, miles de millones de personas son abandonadas y morirán de sed. Los niños no son una excepción. ¿Qué pasaría si pudiéramos sembrar trigo africano, el cual puede crecer incluso en condiciones de sequía severa? ¿Qué pasaría si pudiéramos sembrar el arroz que crece en los terrenos inundables? Si desarrolláramos semillas que pudieran tolerar el cambio climático, ¿no se resolverían todos nuestros problemas de escasez? Los problemas del ser humano pronto empezarán de nuevo. La comunidad científica basa sus esperanzas en la biotecnología como solución a estos problemas. La ingeniería genética cruza las fronteras entre las especies, localizando y extrayendo los genes necesarios de cualquier forma de vida, ya sean vegetales, animales o microbios. El cruce de variedades se consideraba una manera de combinar las cualidades de dos miembros de la misma especie, por ejemplo judías con judías o peces con peces. Sin embargo, con la llegada de la ingeniería genética, ahora es posible extraer los genes de un pez e inyectarlos en una judía, creando así una especie de planta totalmente nueva. Los organismos genéticamente modificados o GMO es pura tecnología, es una herramienta más, una forma de generar nueva biodiversidad, la cual no obtendríamos mediante el cruce dentro de una misma especie o con especies afines. Este tomate es producto de la ingeniería genética. Los tomates que crecen naturalmente presentan una gran variedad de formas y colores y además maduran rápidamente a medida que pasa el tiempo. Pero estos tomates rojos y redondos que compramos en los supermercados se pueden guardar durante mucho tiempo sin que el aspecto ni el sabor cambie demasiado. Este fenómeno no se produce en la naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que existan tomates que se mantienen intactos durante un largo periodo de tiempo? La primera planta comestible obtenida mediante ingeniería genética en los Estados Unidos fue el tomate Flavor Saver, creado simplemente extrayendo un gen que ya existía en el tomate, dándole la vuelta y volviéndolo a inyectar. Es la acción de una enzima llamada pectina la que mantiene la consistencia de los tomates. No obstante, un gen llamado poligalacturonasa disuelve la pectina, lo que conlleva que la fruta se pudra con el tiempo. Sin embargo, los ingenieros genéticos han aprendido a bloquear la acción del gen poligalacturonasa y, por tanto, a ralentizar la maduración del tomate. Esto también significa que, una vez que ya estén maduros, estos tomates no se pucharán. Desde la creación del primer tomate genéticamente modificado en los Estados Unidos en 1994, se ha desarrollado una gran variedad de alimentos genéticamente modificados. La ingeniería genética parece ser la clave a los problemas de escasez de comida a los que tendrá que enfrentarse el ser humano en el siglo XXI. Un buen ejemplo es el desarrollo de las semillas de soja llamadas Rounded Ready y de unos herbicidas que ha creado una multinacional llamada Monsanto. Estos productos suponen una gran esperanza para los agricultores de soja que deben lidiar con el incesante crecimiento de las malas hierbas. Suponen una manera fácil de erradicar la maleza. Por su parte, la soja crece con facilidad y se obtiene un mayor rendimiento. Pero, ¿cómo es posible que el herbicida afecte solo a la maleza y la planta de soja pueda crecer normalmente? El ingrediente principal del herbicida de la marca Rounded es una enzima llamada glifosato. Cuando se aplica sobre la planta, inhibe la fotosíntesis y, por tanto, la planta morirá. Es muy efectivo contra el crecimiento de las malas hierbas. No obstante, impregnando las semillas con los genes extraídos de los microbios, las enzimas del herbicida se vuelven completamente ineficaces. Como resultado, las plantas permanecen intactas mientras el herbicida acaba con la maleza. La aparición de las plantas resistentes al herbicida ha supuesto una relajación en los estrictos estándares que antes regían el uso de herbicidas y también ha ofrecido a los agricultores una especie de red de seguridad. La ingeniería genética es mucho más simple y rápida que el antiguo y poco fiable sistema de cruce de variedades. Las empresas que comercializan semillas la usan para producir una mayor variedad de cultivos para el mercado. Entre los cultivos resistentes a los herbicidas y plagas encontramos judías modificadas, maíz, algodón y canola. Y cada año, el rendimiento en la producción de todos estos alimentos experimenta un crecimiento del 10%. La ingeniería genética es una nueva esperanza en la lucha del ser humano por incrementar la producción de comida. Ahora tenemos la clave para solucionar fácilmente nuestras necesidades nutricionales. Ha empezado la segunda revolución verde. El país líder en el campo de la investigación en ingeniería genética es también el líder en exportación de alimentos. Hablamos de los Estados Unidos. Como líder mundial en exportación de maíz judías y trigo y en la cuarta posición en exportación de arroz los Estados Unidos tienen sin duda el monopolio en la venta de granos básicos. Con unos alimentos que llegan a todos los rincones del planeta los Estados Unidos dominan el mercado internacional del grano. Por un lado, la ingeniería genética se está proclamando como la segunda revolución verde. Por el otro, son muchos los que advierten que los alimentos genéticamente modificados podrían alterar el equilibrio de la naturaleza. Muchos alzan su voz contra el potencial impacto a largo plazo que puede tener en el ecosistema, la ingeniería genética y la mezcla de genes de diferentes especies. En el siglo XIX la población mundial era de mil millones. Se espera que en el año 2050 haya llegado a los 9.000 millones. Por eso, las palabras que dijo Thomas Malzous hace 200 años vuelven a estar de actualidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el precio medio mundial del grano incrementó un 150% en la década posterior a 2002. En los últimos años, sobre todo a partir del 2007 y 2008, hemos visto un incremento preocupante en el precio de todo tipo de productos, pero en particular en el precio de los alimentos más básicos como son el maíz y el arroz. Y lo que más nos preocupa en la organización es que no hay ninguna señal de que estos precios vayan a disminuir. Así que todo parece indicar que en el futuro el precio de los alimentos será muy elevado. Los más pobres, los cuales destinan casi todos sus ingresos a la compra de comida, han tomado las calles en señal de protesta. En África, donde el abastecimiento de alimentos ha caído en picado como consecuencia del incremento de los precios, los niños hambrientos son forzados a comer argilla en vez de comida. Cualquier incremento en el precio de los alimentos castiga sobre todo a los más necesitados, porque ellos gastan la mayor parte de sus ingresos en comida. Esta cifra puede llegar al 60% en algunos países de la África subsahariana. Algunos incluso gastan hasta el 80% de sus ingresos en comida. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la organización mundial más importante, llama a esta crisis la nueva hambruna y la compara con el tsunami silencioso que está amenazando a toda la humanidad. Hay muchísimos tipos diferentes de comida en el supermercado, pero, debido a los altos precios, la gente no puede permitirse comprarlos. Este fenómeno puede amenazar la paz y la seguridad del mundo entero. Si somos capaces de generar alimentos en masa y además las técnicas científicas están en constante desarrollo, ¿por qué en algunas partes del mundo hay gente que todavía se muere de hambre? ¿Y por qué no son suficientes los alimentos que tenemos? Un factor que contribuye a la hambruna es el aumento del número de personas que come carne. Para actuar ganado se necesita una gran cantidad de plantas. De media se necesitan unos 7 u 8 kilos de grano para obtener un kilo de ternera. El rápido desarrollo de los biocombustibles también ha puesto en peligro el abastecimiento del ser humano. Cada año, aproximadamente el 25% de las cosechas que se obtienen en los Estados Unidos se destina a la producción de biocombustibles. Eso significa que en total menos del 50% de la producción obtenida en el mundo es para consumo humano. Ahora las personas debemos competir tanto con los coches como con el ganado para conseguir alimento. Otra causa de este aumento súbito del precio de la comida es el cambio climático. En otoño de 2012 una sequía severa azotó los Estados Unidos. La sequía tendrá un grave impacto en todos los habitantes. Desde agricultores hasta mayoristas o pequeños comerciantes hasta llegar a los consumidores. En aquel momento más del 60% de todo el territorio de los Estados Unidos se vio afectado por la sequía. En julio del año 2012 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pronosticó un gran aumento en el precio de los alimentos. Antes de que la crisis empezara en mayo de 2012 el precio del maíz era aproximadamente de 4 dólares. en octubre del mismo año era de casi 8. La sequía provocó un aumento del precio del maíz del 70%. En circunstancias normales si el coste de los cereales básicos se incrementa en un 40% el precio en las tiendas o colmados aumenta un 4 o 5%. Por eso se espera que la sequía en los Estados Unidos tenga un fuerte impacto en los precios de los alimentos a nivel mundial. Con un porcentaje del 41% en la producción mundial de maíz los Estados Unidos es el mayor productor de este cereal de todo el mundo y también el mayor exportador. Si los Estados Unidos junto con los otros grandes países exportadores de grano redujeran su porcentaje de exportación el mercado mundial de alimentos se vería seriamente afectado. Estamos delante de una disminución del rendimiento del maíz del 25%. Se espera que las exportaciones caigan un 39%. Habrá un gran impacto en los precios globales debido al maíz de los Estados Unidos. Año 2050 Hace 100 años el 90% de las especies de la Tierra se extinguieron. Una plaga que afecta a la patata se propaga por toda Europa América y Asia y los restaurantes que no pueden conseguir este alimento tienen que cerrar. Una severa infección ha provocado la extinción de los plátanos. Los científicos no han sido capaces de encontrar una variedad para sustituir a esa fruta. A medida que las variedades se ven afectadas por las enfermedades las mesas que antes estaban llenas empiezan a vaciarse. Un abastecimiento insuficiente de comida significa enfrentarse a un dolor inimaginable. Si esta situación hipotética se hiciera realidad nos sería imposible encontrar un simple plátano miráramos donde miráramos. Antes de modificarlos genéticamente los plátanos tenían unas semillas negras de unos 5 milímetros. Los plátanos estériles que comemos hoy en día contienen sólo los vestigios de esas semillas. Las semillas se eliminaron para que fueran más fáciles de comer. En cualquier tienda del mundo sólo encontraremos plátanos sin semillas los cuales sólo se pueden reproducir mediante el proceso de injerto. Bastaría que apareciera un plátano nuevo y poderoso microbio para que los plátanos emprendieran el camino de la extinción. La industria de la alimentación sólo fabrica variedades unificadas por la comodidad del ser humano. Por esta razón la humanidad se dirige a una encrucijada. La fría y húmeda Irlanda. En esta tierra árida donde la gente lucha para poder alimentarse hay una planta milagrosa que sustenta a la población. Y esta planta es la patata. Las patatas crecen fácilmente incluso en las tierras muy áridas. Los agricultores cultivan una variedad en particular conocida como lamper debido a su gran rendimiento durante la cosecha. gracias a estas patatas la población de Irlanda creció muy deprisa y podía vivir cómodamente. Sin embargo a mediados de 1840 algunas patatas empezaron a pudrirse en la tierra. Una plaga conocida como el mildiu de la patata empezó a extenderse y finalmente acabó con todas y cada una de las patatas. y como toda la población había plantado esa misma variedad no hubo semillas de otras variedades que pudieran usarse como sustituto. Privada de su principal fuente de alimento Irlanda se convirtió en el escenario de una gran tragedia. Y aún hoy después de 150 años los agricultores de todo el mundo siguen sembrando una única variedad en el cultivo tal y como hicieron en Irlanda. Se da preferencia a las variedades de patata que ofrecen un rendimiento alto y eficiente. Tomemos como ejemplo las empresas de comida rápida. Estas empresas con miles de franquicias en todo el mundo solo quieren un tipo de patata. Las patatas fritas que encontramos en estos establecimientos están hechas solo de patatas Russet-Burbank. No se pegan incluso después de freírlas y el gusto no cambia durante bastante tiempo. Por esta razón los agricultores solo siembran patatas Russet-Burbank. Si esta especie desapareciera por alguna enfermedad grave o una plaga de insectos una infinidad de agricultores se quedaría sin trabajo y ya nos podríamos olvidar de las patatas fritas. Y esto no solo ocurre con las patatas. No hace mucho desde el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se alertó de una amenaza considerable para la biodiversidad de la Tierra. El 95% de las lechugas el 91% del maíz el 94% de los guisantes y el 81% de los tomates se basa en una sola variedad. Muchas especies de fruta y verdura ya han desaparecido. Un campo en el que solo se siembra un tipo de patata. La tragedia que azotó Irlanda podría volver a ocurrir y esta vez no se limitaría a una sola región. En los supermercados las estanterías llenas ofrecen verduras de colores vivos todas del mismo tamaño y con unas formas atractivas. Debido al incremento de los precios las familias se están volviendo más precavidas en su selección. ¿Cómo es posible que con todas las innovaciones en agricultura la comida sea cada vez más cara? La respuesta se encuentra en las semillas. Un gramo de oro cuesta alrededor de 7 dólares estadounidenses pero un gramo de semillas de pimiento cuesta unos 12 dólares y las semillas de tomates con un precio de unos 13 dólares por gramo valen casi el doble que un gramo de oro. ¿Por qué son tan caras las semillas? El precio de las semillas se incrementa debido a las patentes y a las tasas resultantes que deben pagarse en las importaciones. El precio tan exagerado de las semillas se refleja directamente en el precio final que pagará el consumidor. En caso de que el precio de las semillas subiera repentinamente o que la importación no fuera posible el resultado sería un incremento brutal en el precio de la comida. Las semillas se convertirían más bien en un arma que en oro. Por esta razón los gobiernos de todo el mundo han dedicado muchos esfuerzos a intentar conservar los recursos genéticos que dan lugar a las semillas. Esto es el centro nacional para la preservación de los recursos genéticos de los Estados Unidos. Es el almacén de recursos genéticos más grande del mundo. Encontramos semillas y muestras de plantas así como también muchos otros tipos de recursos genéticos recopilados en todo el mundo. Este centro empezó a guardar semillas con la llegada de inmigrantes a principios del siglo XVI y ha liderado diversas expediciones para recolectar semillas en todo el mundo. Hoy el centro nacional para la preservación de los recursos genéticos recibe donaciones de semillas de cualquier rincón del planeta. Cuando llegan las nuevas semillas se someten a varias pruebas antes de ser guardadas después se conservan a menos 20 grados centígrados o bien en nitrógeno líquido. Podemos afirmar que las semillas a 5 grados podrían sobrevivir durante unos 20 años. Sin embargo en la cámara frigorífica probablemente sobrevivirán durante siglos. En la década de los 80 empezamos a usar nitrógeno líquido. Estamos hablando de biología a muy baja temperatura. Actualmente en el centro hay guardadas al menos 800.000 muestras de plantas. Un tercio de estas muestras son de plantas silvestres otro tercio son plantas que hoy todavía se cultivan y el otro tercio restante son especímenes genéticamente modificados. El centro ha guardado con cautela las semillas que forman parte de los recursos agrícolas mundiales. Pero hay un tipo de semilla que últimamente se la trata especialmente bien. Nos referimos a los parientes silvestres. Nos interesan mucho los parientes silvestres porque tienen unas características ocultas que no se observan a simple vista en la planta. Esto es un grano normal de maíz. Y aquí en esta otra placa más pequeña tenemos el teosinte que es el pariente silvestre el progenitor del maíz. Y como podéis ver el teosinte es mucho más pequeño. Esta es una característica muy típica de los parientes silvestres progenitores. En las semillas de los parientes silvestres se encuentran las características genéticas como la resistencia a las plagas y la tolerancia a las sequías extremas las cuales la ciencia todavía está investigando. Suponen una valiosa garantía en el caso de que algunos cultivos dejaran de ser eficaces. Hemos llegado a un punto en el que las semillas se han convertido en un recurso primordial. No solo en los Estados Unidos muchos países se interesan por recopilar y guardar semillas. Seguramente el futuro de estos países dependerá de ellas. Los Estados Unidos guardan 530.000 semillas China 390.000 la India 340.000 Rusia 320.000 Japón 240.000 y Corea tiene un total de 190.000 semillas almacenadas. Actualmente la diversidad de cultivos es muy importante pero todavía lo será más en el futuro porque estos sistemas serán capaces de superar los retos derivados de los cambios y también nos permitirán incrementar la producción cuando la población aumente. En el año 2050 el incremento de población habrá empañado el futuro. ¿Se puede solucionar este problema? La clave de esta solución radica en las semillas que han estado con nosotros durante todo este tiempo. Con cada inminente crisis de alimentos hemos recurrido al poder de la ciencia la cual a su vez ha solucionado el problema gracias a las semillas. la semilla que emprendió un largo viaje ahora elige un sitio para vivir y se establece. Una vez que ha germinado hace crecer sus raíces y gracias a los tallos y a las hojas empieza a dar fruta. durante muchísimo tiempo las semillas nos han dado de comer serán la clave de un futuro esperanzador para el ser humano en la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!